Un momento muy emotivo para nosotros, muy contento porque esperamos ansiosamente, yo mi familia, mi hijo todo, en el sueño de nosotros tener escritura, gracias señor gobernador, no tengo palabras para agradecerle, muchas gracias, me acompaña mi señora, así que estoy muy agradecido, muy contento, muy contento, yo mi señora. Muy emocionado, muy agradecido a Dios, especialmente al gobernador, a todos que integran acá y feliz, feliz porque tenemos la escritura de muchos años y con el esfuerzo de él, bonito que es un bonito trabajo. La verdad que es una alegría ya tener la casa propia, todo escriturado, todo legalmente hecho y sin costo además, por supuesto. Lo estaba esperando, gracias a Dios se cumplió, estoy contento, ya que me voy a la casa es contento, sé que es mía. Muchas gracias al señor gobernador. Este es uno de los acontecimientos importantes de mi vida privada, la entrega de mi escritura, muy agradecida, muy agradecida al señor gobernador, a todo lo que hicieron posible, que llegara a este momento y sin costo, exactamente. Muy agradecida, yo sé que han trabajado mucho para obtener mi escritura, le agradezco al gobernador, a toda su comitiva y estoy feliz, feliz. Ahora puedo decir que es mía. Muy feliz, muy contento, gracias a Dios, se cumplió. Látima mi papá que no lo pudo disfrutar porque falleció, pero soy el hijo, así que lo voy a disfrutar en honor a él y estoy muy contento gracias a él. La casa la compartimos yo, que soy el hijo, mi señora que se llama Sandra Podestá y mis dos hijos Gonzalo y Bautista. Gracias a ella tenemos los papeles y la casa es nuestra. Gracias a San Luis y gracias por la posibilidad de tener la escritura.